Alberto cuenta una parte de la historia y después me gustaría que se esplaye Adorni de esto, a ver si yo estoy equivocado, porque no lo hablamos, acá no hay preproducción en nada, ni en tele, ni en radio y se nota. Alberto dijo que él había heredado una deuda impresionante de Macri, cosa que es verdad, una pesada herencia de Macri, cosa que puede ser verdad, yo no lo niego, pero nunca Macri, que ese fue el error de Macri, habló de la pesada herencia que había recibido de Cristina Kirchner, que realmente en este país se pasan hablando de las pesadas herencias sin decir que ellos mismos fueron los que le hicieron mierda, porque realmente Alfonsín dejó una pesada herencia a Menem, Menem dejó una pesada herencia a Adel Arroga, Adel Arroga dijo, doctor, no dejó nada, hizo mierda a todos, y los demás, Duáldito, también dejaron una pesada herencia, entonces, es muy cruel, es de muy baja estopa, es de berreta, no de estadista, hablar que cuatro años de un gobierno como el de Macri te dejaron la pesada herencia, cuando venías de 12 años de un gobierno de Cristina, donde tuvieron tiempo de grabar los zafanos en video, o sea, donde te están mostrando arriba de una mesa, que eso es lo que no entiendo y después quiero que me explique Adorni, ahora cuando termino, si yo vengo con autos todos los días, última modelo a la radio, soy socio de Figoli, vengo con autos último modelo, me compro casas por todos lados, tengo hoteles, medio puerto madero es mío, uso los aviones de la radio para llevarme el diario y todo, y después viene otro tipo, compra la radio, le va como el otro, y la agarro yo de nuevo, y digo, y sí, ¿sabés qué pasa? se fue Fernández y me dejó una pesada herencia, no, la pesada herencia no es de Fernández, mía, porque antes, o sea, de la vicepresidenta, porque en los ocho años que estuvo, se encargaron de afanarse todo, no dejaron nada en pie, porque ya no hay que hablar sin la herencia del pueblo, no, no, la pesada herencia es de los chorros que tienen nombre y apellido, y están en la justicia que no los juzgan, y se han robado todo, pero cuando digo todo, es todo, han sacado bolsas de millones de dólares del país, en máquinas termos, lo que siempre explico, y además muchos chorros de la gavilla que han caído presos por chorros, entonces yo creo que cuando Alberto dice hemos recibido una pesada herencia de Macri, le falta un paso, que es hemos recibido una pesada herencia de Cristina, si tiene los huevos que lo diga, porque más, él lo dijo, y ahora se le dice, pero la pesada herencia es del afano de Cristina, del choreo de la patria, del saqueo de la Argentina, y ahora la herencia sigue siendo pesada, porque como no tienen moral y tienen que tener votos, no pueden comprar votos con una promesa, tienen que comprar con plata, y salen a imprimir guita para comprar, o sea, chicos, el populismo destruyó la Argentina, seamos coherentes, el peronismo empezó y el populismo la termina, la Argentina está destruida, porque el 70% de la historia, desde Perón hasta acá gobernaron ellos, entonces no tienen que echarle la culpa nunca, a un gobierno, es como echarle, si yo le he hecho la culpa de la Ruga, de la Ruga pudo haber sido un desastre, pero estuvo dos años, además de la Ruga nunca recibió órdenes del vicepresidente, a de la Ruga no lo manejaban como una marioneta, de la Ruga dijo, fui un fracaso y se hizo cargo y se la tomó, es más, su vicepresidente, el de la Ruga, le pegó un golpe de estado y lo bancó, lo bancamos todo, que fue Chacho Álvarez, creciendo que el día que se fue, iba a salir al balcón de su casa, iba a tener la Argentina toda aplaudiendo, y nunca nadie le dio pelota porque quedó como una mierda de la historia, entonces realmente, que diga Alberto Fernández en Europa, en todos lados, que la culpa es de Macri, habla muy mal de Alberto Fernández, por su falta de coraje, porque hace un año y medio que está, y lejos de gobernar bien, ha gobernado tan mal, que su gente, los que lo ordenan, los que lo mandan, que son los K, se han afanado todas las vacunas de la gente humilde, por eso es bueno hacer un raconto histórico, de por qué estamos tan mal como estamos, estamos tan mal como estamos, porque Cristina Kirchner nos afanó el país, porque a Macri no lo dejaron gobernar, ponele que fue un desastre, pero ellos lo hicieron desastroso, y porque ahora, es muy fácil, y hasta llego a pensar, que en su astucia montonera, lo dejaron a Macri ganar, para echarle la culpa de todos los males después, porque sabían que les iba a explotar la bomba en las manos, entonces dejaron que le explote a Macri, y ahora ellos se victimizan como siempre, porque ellos viven victimizándose, mirá, recién leía el prontuario de Zannini, bochornos, una persona con este prontuario tendría que estar, con Robledo Puch, o con Joclender, con alguno de estos chorros de la Argentina emblemáticos, y sin embargo, se sienta en C5N, a cagarse de risa de nosotros, y a decirnos que, sí, me vacuné, y qué carajo te pasa, o como pegándote un sopapo a la dignidad, con su piso en Libertador, y en Palermo, piso caro, porque además son comunistas de Libertador, no de la matanza profunda, entonces, yo pregunto, ¿hasta cuándo va a seguir esta corrupción gobernando? No, porque ya a esta altura, siempre en la Argentina nos preguntamos, dentro de un gobierno, ¿serán corruptos? Hoy ya decimos, estos corruptos que nos gobiernan, porque ya está completamente comprobado, que son corruptos que nos gobiernan, que es una mafia que nos está gobernando, toda la vida, en mis 68 años, decíamos, ¿habrá, ché, están afanando esto? Hoy decimos, estos afanaron todo, con total convicción jurídica, entonces, me parece una otra cobardía más del presidente, decir que él está asumiendo una deuda que agarró Macri, la deuda que agarró Macri fue para que no le explote el país, del vaciamiento que había hecho Cristina Kirchner, entonces, esto creo que es una deuda que tiene el periodismo, de explicarlo, y no agarrar el gobierno de Alberto desde Macri, si no me gustaría agarrarlo de la primera presidencia de Cristina en adelante, y la sumatoria de chorros y procesos, que un día me gustaría, que deben ser 3.000, cuando vos empezaste de Antonín y Wilson, y todas estas cosas que fuimos descubriendo, hasta hoy, yo, yo, hablando con, ¿cómo se llama? el que siempre lo mando, pobrecito, porque se me ha arrepentido toda la vida, de haber comido en tinto y soda conmigo. Huberti. Huberti, gracias, mi amor. Claudio Huberti, después de haber hablado con Huberti, a mí no me va a convencer un Alberto Fernández y una Cristina que son inocentes, porque Claudio Huberti era del riñón, y me contó hora por hora y mango por mango que se afanaba, hasta los secretos del sexo del secretario de Cristina, y cómo le pegaban y lo torturaban porque además ellos son misóginos, ellos digo los K, son misóginos, son xenófobos, son todo lo que ellos dicen que es el de frente, golpeadores de mujeres, abusadores de mujeres, todo eso son ellos. Entonces por eso me gustaría que Alberto por una vez en la vida tenga el coraje cívico de cuando se refiere al desastre argentino actual, no enilgárselo a Macri como único responsable, sino decir que Macri heredó el gobierno corrupto de Cristina.